Joe Biden y Donald Trump se dicen listos para debatir. El presidente de Estados Unidos propuso el miércoles a su predecesor y rival para las elecciones de noviembre tener dos encuentros cara a cara en los próximos meses. Donald Trump perdió dos debates conmigo en 2020 y desde entonces no se ha presentado a debatir. Ahora actúa como si quisiera debatir conmigo de nuevo. Dame un gusto, amigo, lo haré incluso dos veces. Elige las fechas, Donald, sé que estás libre los miércoles. De inmediato Trump respondió al desafío, afirmando en su plataforma Truth Social que está listo y con ganas de enfrentar a Biden. La cadena televisiva CNN anunció que el primer debate se celebrará el 27 de junio en su sede de Atlanta, sin público presente en el estudio. El segundo debate será el 10 de septiembre y tendrá como sede el canal ABC. Trump dijo haber aceptado una invitación del canal conservador Fox News para realizar un tercer debate, que rechazó la campaña de Biden. El presidente también se opuso a los tres encuentros propuestos por la Comisión Bipartidista de Debates Electorales de Estados Unidos y programados para los meses de septiembre y octubre. El equipo del presidente criticó a la comisión por haber sido incapaz de hacer respetar en 2020 los lapsos para las intervenciones de cada candidato. Por ello, la campaña demócrata planteó reglas estrictas, como mantener los micrófonos apagados fuera del tiempo asignado para evitar que hable uno sobre el otro.